Y seguimos hablando de la vacunación anticovid porque sabemos que ya se estableció la vacunación, la inmunización para los menores desde los seis meses de vida. Y hay información al respecto que nos brinda la Ministra de Salud de la provincia. Se ha establecido primero que nada la colocación del primer refuerzo para niños y niñas entre 3 a 4 años. Recordemos que los niños y niñas quedaron por fuera del refuerzo que se habilitó hace algunos meses atrás y que en este caso ya van a tener a partir de la introducción de la vacuna moderna pediátrica que en los próximos días estarán llegando las dosis suficientes como para colocar a 14.000 niños y niñas de esta provincia la primer dosis de refuerzo ya que esos niños son los que están en condiciones habiendo tenido esquema completo con Sinopharm, recordemos, primera y segunda dosis y más de 4 meses o 120 días con respecto a la colocación de este refuerzo. Así mismo además hay un grupo etario que estaba fuera de la vacunación que eran los niños y niñas a partir de 6 meses a 2 años que también después de un trabajo muy serio, científico y también de revisión de la bibliografía la ANMAT ha autorizado el uso de la vacuna moderna pediátrica entre esta franja etaria 6 meses a 2 años y que también va a estar disponible entonces la vacunación para que los lactantes y para que los niños más pequeños puedan tener su primera dosis y su segunda dosis de la misma manera que la venimos colocando y donde también ese grupo etario va, que es el último grupo etario va a estar protegido entonces a partir de los 6 meses hacia adelante vamos a tener a toda la población lo que implica tener a casi el 98% de la población argentina bajo objetivo de las vacunas. Contabilizados alrededor de 43.200 niños y niñas entre 6 meses a 2 años, por lo tanto van a llegar seguramente partidas las dosis pero tienen que llegar para esta cantidad de niños el doble de dosis porque recordemos que es primer dosis y segunda dosis y seguramente luego de que la evidencia científica lo demuestre avanzarán al refuerzo como tantos otros. ¿Las modernas están aquí en la provincia del Chaco? Todavía no han llegado, está estipulado que lleguen alrededor del 25 a 26 de julio para poder proceder los dos, tres días previos llegarían y a partir del 25 a 26 iniciar la vacunación no solamente aquí en la provincia sino en todo el país.